Hola a mi youtuber, bienvenido nuevamente a otro video de mi canal. En este corto video vamos a configurar el controlador de vuelo. En el video pasado ya lo actualizamos, aquí simplemente lo vamos a configurar, configurar los controles del radio control para que funcionen en coordinación con el quadcopter. Entonces, como ya actualizamos software, en este video no lo vamos a hacer nuevamente. Antes de iniciar el proceso de ingresar a la aplicación en el WISA, lo que hacemos es primero entrar aquí a la opción que dice Flight Data para ver que efectivamente nuestro controlador esté bueno. Si movemos el quadcopter de esta manera, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha podemos ver en pantalla que todo está correctamente, es decir que lo que tiene que ver con los sensores del controlador de vuelo están funcionando. Entonces, pasemos a la opción de Welcome y al WISA, y él me va a guiar durante todo el proceso. Primero me advierte que las hélices no pueden estar puestas. Nosotros nos vamos a guiar utilizando estas cintas. Nosotros ya ensayamos que el sentido o el sentido de giro de cada uno de estos esté en el modo correcto. Entonces, le doy Next. Aquí se está conectando nuevamente. Aquí me pregunta que si quiero hacer una actualización de software. Yo le voy a decir que no, ya que ya la hice. Aquí confirmamos de que el controlador de vuelo esté conectado por USB. Le damos Next. Aquí me pregunta el tipo de configuración de transmisión de información entre el receptor del control y el controlador de vuelo. Seleccionamos la primera que es la más común, PWM. Le damos siguiente. Seleccionamos el tipo de aeronave que vamos a utilizar. En este caso es multirotor. La primera opción. Siguiente. Aquí nos pregunta el tipo también. Porque siendo multirotor puede ser de cuatro hélices, de cinco y el tipo también. En este caso es una formación en X. Le damos siguiente. Seleccionamos el tipo de ESC o controlador de motores. En este caso es la segunda opción. Rapid ESC. Le damos siguiente. Luego aquí nos va a confirmar lo que acabamos de seleccionar. Le damos Next. Aquí vamos a calcular. Le damos calcular para que él calcule que los sensores estén correctos. Es decir, que esté nivelado, que todo esté funcionando en la tarjeta. Listo. Le damos siguiente. Ahorita aquí lo que vamos a hacer es una prueba con los motores en el cual tenemos que conectar y desconectar la batería. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tenemos que aquí leer todo lo que dice aquí. Número uno dice confirmar todas las preguntas de seguridad. La primera es que he removido las hélices. Correcto. El Quadcopter no tiene batería externa conectada. Correcto. Y la tercera opción es que confirmo que he leído las anteriores instrucciones y me quedaron claras. Correcto. Listo. Entonces ahorita tenemos que darle la opción número dos. Seleccionar Start. Aquí dice la segunda opción press Start button when it becomes enabled. Y luego sigue conectar la batería to your airframe. Entonces le damos Start. Aquí me dice que conecte la batería. Aquí me dice que espere a que se calibren los controladores. controladores de vuelos y que suene unos beeps. Después de que suene el último beep de confirmación. Lo que debo hacer es darle en el botón Stop. Bueno, voy a darle Stop. Listo. Espera un momento. Listo. Ahorita puedo desconectar la batería. Inmediatamente los controladores de vuelos me lo indiquen con los sonidos que están escuchando al final. Listo. Ya lo desconecté. Ya pasamos este primer paso. Vamos a darle Next. Ahorita aquí lo que me vuelve a advertir es que debemos, aquí vamos a prender el radio control. Y me dice que es muy importante. Aquí no necesitamos el radio control, perdón. Aquí vamos a controlar los motores a través del computador y asegurarnos de que estén girando en el sentido que es. Y nos advierte que tenemos que tener las hélices sin tenerlas puestas. Es decir, quita las hélices. Listo. Aquí vamos a hacer una prueba sobre cada motor. La idea es deslizar esto hasta que el motor comience a girar de manera estable y detenerlo en ese punto. Y comenzamos con el motor 1. Les doy Start. Bueno, aquí tenemos que conectar la batería nuevamente. Si no, el motor nunca se va a mover. Vamos a devolvernos aquí un paso. Aquí me advierte que tengo que ponerle la batería de nuevo. Listo. Entonces le doy Siguiente. Le doy Start. Y acelero el primer motor. Lo dejamos en el punto donde esté girando de manera estable. Y le damos Stop. Siguiente. El motor 2. Le damos Start. Es importante también ver que el motor esté girando en el sentido que corresponde. Listo. Siguiente motor. Start. Listo. Siguiente y último motor. Le damos Start. La idea es encontrar un punto donde los motores arrancan. Esto es para que cuando el quadcopter arranque, todos arranquen en un mismo nivel de potencia. Y ya quedaron los cuatro configurados. Seleccionamos el tipo de quadcopter. Este es el cubo AB250. Le damos Next. Regulamos salvar. Regulamos salvar. Y ya quedó todo listo. Gracias. Gracias. Gracias.